Hola que tal amigos como estáis mi nombre es Emilio y me podéis encontrar en emiliohernandezfotografo.com o en cualquiera de mis redes sociales. En el vídeo vamos a ver cómo dar un toque extra de enfoque a nuestras fotos utilizando un paso alto. En vídeos anteriores ya hemos visto cómo aumentar el enfoque de una foto, dar ese toque extra de enfoque a una foto utilizando, en aquel caso utilizábamos un filtro de máscara de enfoque. En el caso de hoy primero vamos a ver con un filtro de paso alto y luego veréis como este filtro de paso alto no es exacto 100% y vamos a aprender a realizar un paso alto real. Y antes de empezar recordaos que si una foto está desenfocada por mucho filtro de enfoque, mucho filtro de paso alto que utilicemos, no vamos a conseguir reenfocar esa imagen. Este tipo de filtros se utilizan para aumentar un poco, para dar un toque extra de enfoque a nuestras imágenes pero no para arreglar una imagen que salió desenfocada, se tomó mal. Y bueno pues vamos al lío. Bueno como veis ya estamos en Photoshop. Este sería el trabajo ya realizado, es el trabajo de esa foto a la que ya le hemos dado ese toque extra de enfoque y esta sería la foto original. Como siempre lo primero que vamos a hacer es eliminar esta capa con el trabajo ya realizado, la vamos a mandar a la papelera y vamos a empezar a darle un toque extra a nuestra foto. Lo que vamos a hacer ahora es duplicar esta capa, pulsamos control J de manera que tenemos una copia de la foto original. Vamos a venir a filtro, otro paso alto. Aquí lo que tenemos que hacer es mover el único tensor que tenemos, el radio. Lo que podemos tener en un mínimo en el que no produce ningún efecto sobre la imagen, hasta un máximo el que tampoco produciría ningún efecto pero por el lado contrario. Para dar este filtro de paso alto vamos a ponernos en el mínimo del radio, lo más próximo a 0 que nos deja que es 0,1. Vamos a confirmar que tenemos habilitado la opción de previsualizar de manera que según vayamos moviendo este tensor vamos a ir viendo el resultado en pantalla. Bueno pues como os decía vamos a ir subiendo este tensor, 0,9. Como veis empieza a aparecer los bordes de nuestra flor. Seguimos subiendo, se va haciendo más evidente los bordes de la flor. Seguimos subiendo y seguimos subiendo hasta que empiezan a aparecer estos halos en torno a los bordes de nuestra imagen. En este momento lo que tenemos que hacer es volvemos a bajar hacia atrás y vamos a buscar una situación en la que esos bordes, por ejemplo aquí, sí se ve un poquito el borde pero no va a afectar a nuestra imagen final. Le vamos a dar ok y esta capa la voy a poner en modo de fusión superponer. Ya habríamos finalizado nuestro trabajo. Como veis tengo la imagen original de nuestra flor y por otro lado en esta otra capa tengo ese toque extra de enfoque. Apenas ese toque extra de enfoque es muy sutil pero en Photoshop siempre vamos a tratar de trabajar de esa manera dando pequeños toques, toques muy sutiles, cambios muy sutiles que apenas sean perceptibles pero que al final sumando van a conseguir grandes efectos sobre la imagen en la que estamos trabajando. Bueno aunque Photoshop no se ofrece este filtro de paso alto, matemáticamente no es exacto, no es preciso. Vamos a verlo con un ejemplo. Lo primero que voy a hacer es el trabajo que ya tengo realizado. El paso anterior lo voy a pasar por debajo de la capa fondo. Para ello voy a desbloquear la capa fondo, a la capa 0 que era la capa fondo la voy a llamar fondo y a la capa 1 le voy a llamar filtro paso alto. A esta capa de filtro de paso alto la voy a pasar por debajo de la capa fondo. Voy a posicionar sobre la capa fondo y voy a obtener dos copias de esta imagen pulsando dos veces CTRL J, CTRL J1 y CTRL J2. Estas dos capas las voy a meter en un grupo, voy a ocultar la capa fondo copia 2 y me voy a posicionar sobre fondo copia. A esta capa le voy a aplicar justo el contrario de lo que sería el paso alto, es decir, le voy a aplicar un filtro de desenfoque gaussiano y voy a coger un valor pues por ejemplo de 15. A esta capa la voy a llamar filtro gaussiano. Voy a posicionar ahora sobre fondo copia 2 a la que le voy a llamar filtro de paso alto. Si el filtro gaussiano es justo el contrario del filtro de paso alto lo que voy a hacer sobre esta capa es aplicarle por supuesto un filtro de paso alto y este filtro de paso alto le voy a dar el mismo valor que le he dado al desenfoque gaussiano, es decir 15. Damos ok y esta capa la voy a poner en modo de fusión LUT lineal. Voy a hacer zoom sobre la flor. Si ocultamos grupo 1 no es exactamente la imagen que tiene debajo. Como veis si aplico un filtro y aplico su contrario la composición de las dos fotos, de las dos capas debería darnos la imagen del fondo y no es lo que está ocurriendo en este caso. Como vemos la foto sin aplicar el grupo y aplicando el grupo no son exactamente iguales. Voy a hacer, me voy a alejar de la foto y como vemos la imagen no es exactamente igual. Hay autores que para que se parezca más lo que hacen es es bajar la opacidad de esta capa más o menos a la mitad con lo cual esa diferencia entre la foto original y este paso alto pues es menor. No obstante ya os digo sigue sin ser lo mismo si bien es verdad que podemos utilizar el filtro de paso alto para dar como habéis visto antes para dar un toque extra de enfoque a nuestra foto. Pero bueno ya que estamos vamos a ver cómo realizar un paso alto real y podemos utilizar este paso alto real para dar enfoque a nuestras fotos también igual que utilizamos el paso alto de photoshop podemos utilizar este paso alto real. Como en el caso anterior voy a ocultar el grupo con el que hemos estado trabajando lo voy a pasar por debajo de la foto original. Bueno como crear ese paso alto real pues vamos a posicionarnos sobre la capa fondo vamos a obtener dos copias pulsando control j dos veces control j y control j ahí tenemos dos capas ocultamos la capa superior y a la capa inferior le vamos a un filtro de desenfoque gaussiano. Vamos a buscar como siempre vamos a buscar como siempre un punto en el que no se aprecie la textura de la flor pero si se vean sus formas y según he estado haciendo pruebas pues ese valor sería en torno a 15. Vamos a darle ok y ahora nos vamos a posicionar sobre la capa que habíamos ocultado lo vamos a hacer visible y a esta capa vamos a venir y vamos a seleccionar imagen aplicar imagen. En capa vamos a seleccionar justo la capa que está por debajo de esta capa es decir a la que le hemos aplicado el filtro de desenfoque gaussiano que es fondo copia que precisamente la que está seleccionada. Vamos a seleccionar la opción de invertir y en estos valores vamos a seleccionar escala 2 y desplazamiento 0. Bueno estos valores son los óptimos para una imagen de 16 bits que como veis es la imagen con la que estoy trabajando. Si la imagen fuera de 8 bits los valores serían otros pero ya los veremos más adelante. Le damos ok, vamos a meter estas dos capas en un grupo, pulsamos las dos, control G y a la capa superior a fondo copia 2 la vamos a poner en modo de fusión luz lineal. Si ahora ocultamos este grupo que acabamos de crear como veis no hay absolutamente diferencia ninguna con la imagen original. Ahora sí que tendríamos un paso alto real, matemáticamente exacto. ¿Cómo utilizar este paso alto real para dar más enfoque a nuestras fotos? Pues muy fácil, ocultando o eliminando fondo copia. Si nosotros sacamos esta capa fondo copia 2 la sacamos del grupo y ocultamos el grupo como veis voy a alejarme. Ahora sí que le doy un toque de enfoque extra a nuestra imagen. A esta capa la voy a llamar paso alto real. Voy a poner a la vista la capa con la que aplicamos el filtro de paso alto inicial. La voy a poner por encima. Voy a ocultar el paso alto real y bueno como veis también tiene su enfoque. No obstante si os fijáis le puse en modo de fusión superponer. Voy a ponerlo para que sea en igualdad de condiciones voy a ponerle modo de fusión luz lineal. Y ahí tenéis. Este sería toque de enfoque extra con el filtro de paso alto de Photoshop. Y este sería el toque de enfoque extra mediante el paso alto real. Cualquiera de los dos son válidos podéis utilizar tanto el filtro de paso alto de Photoshop como el paso alto real. Lo único que quería es que viéseis que realmente el filtro de paso alto de Photoshop no es matemáticamente exacto. Si bien si se puede utilizar para aumentar el enfoque de nuestra imagen. Y por supuesto pues si sabemos crear el paso alto real pues podemos utilizar o podemos crear ese paso alto real. Y bueno pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y si ha sido así darme vuestro like y suscribiros al canal si aún no lo estáis. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.